Saludos a los televidentes de RTA Noticias desde el parque de la provincia porque aquí los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad UDES están realizando una jornada de limpieza, una jornada ambiental. Y me encuentro con una docente, bienvenida a RTA Noticias, regálenos su nombre y cuéntenos de qué trata esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, esta actividad trata de poder involucrar a todos los estudiantes de los cursos, por ejemplo, de Desarrollo Social, Introducción a la Ingeniería, junto con el programa de Ingeniando y Proyectando del programa de la Universidad de Santander de Ingeniería Industrial, que también creen esa conciencia ciudadana, esa conciencia social, queremos formar ingenieros industriales integrales, que no solamente salgan al campo y creen empresas, sino que creen empresas sostenibles, que tengan esa responsabilidad social empresarial y puedan sembrar ese granito de arena en el mundo, que tanto le hace falta al mundo para que pueda haber un mejor ambiente y pueda haber, digamos, un mejor desempeño entre el ser humano, un mejor vínculo entre el ser humano y el medio ambiente. ¿De qué semestre son los estudiantes que participan en esta jornada y cada cuánto tiempo se vienen realizando? Bueno, esta es la primera actividad que realizamos en este año, queremos que sea la primera de muchas. Los semestres son primer y tercer semestre en esta ocasión. Desde el programa de extensión del programa de Ingeniería Industrial buscamos que sea semestral esta actividad y que no solamente se realice, digamos, este tipo de actividades donde ahora estamos recogiendo residuos en el marco de una realidad que vive nuestro río, nuestro principal recurso hídrico, de que está sufriendo por la contaminación, por la falta de cultura ciudadana, sino también realizar otro tipo de diagnósticos más profundos en donde el estudiante se involucre y pueda brindar soluciones desde su rol de ingeniero industrial. Pues estas actividades sin duda ayudan a formar a los estudiantes de manera integral para que así ayuden en pro al cuidado del medio ambiente. Una jornada que promueve la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santander desde el Parque de la Provincia, exactamente desde la Glorieta de los Jugulares. Lili Padilla, informa para RTA Noticias con la cámara de Martín Saucedo.